En mi calidad de diputada y jefe de bloque parlamentario, nosotros, hago saber lo siguiente. Que tengo a la vista el informe emitido por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral donde certifica que la diputada Nadia de León Torres está afiliada y pertenece al Partido de la UNA. En tal sentido, es necesario aclarar que los diputados electos por el Partido Político, nosotros, somos quienes decidimos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, quién es designado jefe de bloque. Situación que ya fue tomada y ratificada en su momento por unanimidad y ratificada por Maybría, en donde se me ha designado como jefe de bloque parlamentario, nosotros. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.